La mejor opción para una fiesta inolvidable, salón de eventos Delgadillo, cuenta con ambientes para matrimonios, 15 años, baudizos, conferencias, fiestas bailables, eventos religiosos, ceremonias y otros acontecimientos sociales, con detalles y categoría y todos los servicios para disfrutar de un evento sin preocuparse. Cuenta con espacios para músicos, cocina, vestuarios, baños y otros. Haga sus reservas al celular, 71-44-5944. Comunicarse con el encargado Ramiro Ríos Ferrufino, dirección Jochich Amparanjo. Salón de eventos Delgadillo, descubra el espacio ideal para tus eventos.